Para que lo sepan hermanitas, quiero decirles que pues se dicen tantas cosas de que pudo haber pasado con Yolanda y que si querían callarla y que si querían enfriarla y que si querían esto y que si querían lo otro. Yo no sé, no puedo asegurar eso porque no lo sé, pero resulta que después de esto que sucedió, pues obviamente hay que tener cuidado y hay que tener pues la manera de protegerse, ¿verdad? Entonces resulta que después de esto tan fuerte que fue, que en verdad Yolanda pensó que ya no la libraba, me hizo llegar una serie de materiales, de archivos, de mucha información, de muchas cosas muy interesantes, muy interesantes, para que si ella se iba de este mundo, yo me encargara de publicarlas, yo los tengo. Así que si algo le pasara a Yolanda en cualquier momento, pues aquí me tienen a mí. Ahora, así como hemos visto las cosas, me puede pasar a mí también, ¿verdad? Si nos pasara a los dos, que nos fuéramos de este mundo por casualidad, ya tenemos una tercera persona que no voy a decir quién es, ni Yolanda va a decir quién es. Hoy estamos protegidos, y de que sale a la luz pública todo el numerito de varias personas, sale el numerito. Así que, si ese era el plan, falló, lo aceleraron nada más. Así que muchas gracias, hermanitas, ¡con salsa! Mira, no sabía ni lo que se metía en Philly. Ay, Dios mío. No, y dentro de todo, aparte, fíjate que cuando una persona se enferma y se enferma tan fuerte, tan grave como en este caso, creo yo que si algo padre te deja la experiencia es saber con quiénes puedes contar y con quiénes no. A quiénes tienes a tu lado, a quiénes no, a quiénes te dieron la espalda y quiénes van a estar contigo hasta tus últimos días. Y creo que en este caso a Yolanda le ha servido mucho para sacudirse a ciertos personajes que no aportaban nada en su vida, y por el contrario, saber con quién sí podía contar. Y yo creo que eso es básico y es importante en la vida de todos. La vemos mucho mejor, la vemos recuperada, eso nos da muchísimo, muchísimo gusto, y ojalá en los próximos días ya la podamos ver reincorporada a su trabajo, haciendo su vida normalita, y ese material, mi George, qué miedo, la verdad, qué miedo. Yo creo que... Pues miedo para otros, para mí no, ni para Yolanda. No, sí, no, yo lo sé, yo lo sé, pero imagínate... No, 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 ya, híjole. No, y lo peor, que cayó en las peores manos. Vamos a leer sus mensajes, hermanita. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, oye, pues mira, si total ya estás pensando que te vas a despedir del mundo, ¿ya qué te preocupa? Ah, no, yo me voy bien contento, ah, no, sí. De que me voy contento, me voy. ¡Mensajes! Dice Loí Fuentes, Gigi, el barrio te respalda, no te preocupes, muchas gracias. ¡Ay, gracias, hermanita! ¡Ay, Dios mío! Sí, ya dice Gigi, en una entrevista que le hiciste a Max, también él comenta que dejó una investigación sobre la señora innombrable porque él empezó a tener problemas fuertes de salud, piensa mal y acertarás. ¡Ay, a poco! También, 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 no, que fue a dar hasta con un exorcista, Filip. ¡Hora! ¿En serio? Sí, pero hace tiempo, eso fue hace tiempo, cuando empezó todo el relajo, ¿sí? No inventes. Adriana Báez dice que la virgencita los proteja y ustedes, Gigi, también hagan oración por su protección. Sí, hermanita, gracias, gracias. Nosotros, mira, a mí me verás muy valegorro y muy piruja y muy todo lo que tú quieras, pero yo, de que creo en Dios, creo en Dios y Dios es primero que nadie. Y contra eso, a veces dicen, es que está muy protegido, no le podemos hacer esto. No, no es que esté muy protegido, es que creo en Dios. ¿Y contra Dios, quién? Así que, qué pena. Sí podrán lograr una otra cosa, sí, sí, sin problema. Pero, hay un Dios, hay un Dios, ¿eh? No se les olvide, porque ahí contra Dios, nadie. Dice, yo sí, Zico. Dice, hay mucha envidia, Gigi, ustedes triunfan, y eso les da envidia a los otros que hablan mal de ustedes. Pues, que se pongan a trabajar para que triunfen. Yo qué culpa tengo ahora resulta que si fracasan es mi culpa o el tuya, Filip. ¿Nosotros qué? ¿Qué? Qué pena. Dice, Lelinka Pech, dice, el amor que es Dios todopoderoso nos protege. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, hermanita, gracias. Gracias, gracias. Dice también por acá, Miscelánea, dice, las vacunas han desatado enfermedades. Sí, digo, eso, eso que ni que lo extraño es que a Yolanda no le encontraron enfermedades, hermanita. Eso es lo, eso es lo peor. El Gucci dice, desafortunadamente, esta gente que hace brujería para dañar la salud de los demás no saben el karma tan grande que se están echando encima. Que Dios los perdone, aunque no lo creo, y penarán por siempre. No, yo no quisiera estar en su lugar, te lo juro, ¿eh? Qué miedo. Terrible, que cuando se meten en esas cosas ya también saben a lo que le tiran, Jorge. Yo creo que no sabes, Fili, porque al final no conocemos más allá de aquí, o sea, te puedes imaginar lo que quieras, pero quién sabe, quién sabe. Cuando te llegue la factura buena, sabrá Dios cómo la tengas que pagar, no sabemos, nadie sabe. Ema recién dice, oremos para que mucha, para que mi macha se sale pronto, dice. Va a estar bien, va a estar bien muy pronto ella, hermanita, ya, ahí la lleva, ahí la lleva. Muchísimas, muchísimas, ay, déjame ver si tengo de acá también, mi George, porque ahora sí no, no, este. Ah, sí, mira, dice, ah, eh, Josefita, olígaros como siempre, muchísimas, muchísimas. Josefa, hermana. Lourdes Hernández, dice, en casa, vamos al Filip, muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, hermanita. A todos en casita también, muchísimas gracias, dice, eh, Jim Fortis, dice, al Filip se escucha como, como que lo estaba poseyendo, la verás, y es, sí, bien, pero vieron que se estuvo metiendo, y se sigue metiendo de repente, eso que parece que están, este, como el afilador, Filip, como cuando pasan el cuchillo en el afilador, así es, ay, no, una cosa horrible, ay, no, qué miedo. Bueno. ¿Ya terminaste? Ya, 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 ya estamos, este, con todos los que teníamos pendientes. Ok, a ver, algunos otros, Omar, que pongas, por favor, para, para ya terminar. Omar. Pepe Verac, bendiciones para yo, la, la única medicina para esto, es tener mucha fe, gracias a Dios que está mejorando, Gigi, la venganza parte dos. Ah, dice. Ya, ya metí al amaco, al conje. No seas fea de modos, hermana. Dice, Arisbe, Elena, esa gente que hace mal, peor les va a ir, y no, y no por deseo, es por cosecha, a seguir orando para Yolanda, Jorjito, Filip, y a todos los que estamos enfermos, Dios nos protege, y los quiero mucho, gracias. Gracias, hermanita, cuídate mucho, sigue le echando ganas, tú puedes, hermanita. Y, gracias también por aquí, a Manini Reyes, dice, es mi cumpleaños, no, pues felicidades. Manini, hermana, con salsa, feliz cumpleaños, hermanita, pásatela bien padre, disfruta, y sigue cumpliendo muchos años más, ok. Oigan, bueno, pues ya, a ver este. Ah, Isisbe, dice, es el afilador. Ah, sí, así se oye, ay no, qué cosa más rara, pero bueno.